la música del inframundo de la salsa con el ritmo en la sangre para hablar de los dos no es preciso decir que me muero por ti que no vives sin mí no hace falta explicarlo pues solo con mirarnos destilamos amor cuando siento en mi piel tu cabello dolor se me va la razón ya no sé ni quién soy es inútil negarlo pues solo con besarnos destilamos amor somos tequila y canción somos dos cuerpos en un corazón al mar de las hadas que en las madrugadas arden de pasión somos tequila y canción lluvia y estrellas de noches de amor como el mar y el cielo un azul perfecto destilando un amor cuando siento en mi piel tu cabello dolor se me va la razón ya no sé ni quién soy es inútil negarlo pues solo con tocarnos destilamos amor somos tequila y canción somos dos cuerpos en un corazón al mar de las hadas que en las madrugadas arden de pasión somos tequila y canción somos tequila y canción lluvia y estrellas de noches de amor como el mar y el cielo un azul perfecto destilando amor este es un éxito DJ Vampiro sigo destilando pasión embriágame con tu amor no sé si es tu boca o tu pelo negro o esos labios tiernos sigo destilando pasión embriágame con tu amor mi cuerpo empieza a temblar mi cuerpo empieza a temblar al mirarte a mi vida tu eres la elegida sigo destilando pasión embriágame con tu amor cada día que pasa tú me vuelves loco loco de mi mamá enrique nieto DJ Vampiro DJ Vampiro